Un saludo para todos los televidentes de TV Noticias Boyacá y Casanare, les habla John Freddy González, candidato al Senado. Quiero aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que agradezcamos a Dios por ese minuto a minuto que tenemos todos los nuestros junto a nosotros, que efectivamente podamos aprovechar estas festividades para compartir en familia. No me queda más que decirles muchas, muchas bendiciones y un abrazo.